Yo no quiero darte amor eterno Solo quiero echarme al mar y una boquita en cada puerto Yo no quiero atarme al mismo cuerpo Pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto Yo no quise darte las dos manos ni trepar por los tejados Recogiendo el fruto del manzano Raras veces matan los ladrillos Pero tu callada me has mordido Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasantiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Que yo no quiero darte amor eterno Que no Ni beber para olvidar los palos de este casamiento Yo no quiero ahogarme en el infierno Pero tengo que abrazarte y juro que sin ti reviento Yo no quise darte tantas flores ni subirme a los balcones Pero me bajé los pantalones Raras veces matan los ladridos Pero tu callada me has mordido Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Y déjame la lengua rota Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Como pasa el tiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Dame tiempo y bésame 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 la lengua rota